El problema de la minería en sí está inserto en las problemáticas sociales a gran escala que van a afectar a toda la, a total de la, de los habitantes, todo el noroeste argentino y fundamentalmente a la biodiversidad también, que estamos viendo que son multinacionales muy fuertes que están viniendo y lastimosamente están apañadas por el Estado argentino, incluso también por los sistemas de gobierno que tenemos, tanto sea sistemas religiosos, sistemas morales o lo que fuere, porque hasta ahora todo como es capital extranjero y está corriendo mucho dinero, las comunidades indígenas están siendo avasalladas, lastimosamente había un proyecto de entrega de tierra, pero por la minería no se entregó a ningún campesino, se entregó tantas tierras que son de ellas y por lo tanto el desarrollo local económico no está avanzando y al contrario está yendo, decreciendo y por lo tanto se está produciendo un genocidio a gran escala y por ahí para muchos habitantes de acá ya se hace algo normal, que venga menos cosas, que no haya alimento, al último se está haciendo normal y eso es más peligroso yo creo, porque la gente a poquitos se va olvidando de todo y al último se da cuenta cuando ya está muerta digamos. Los mecanismos con bendecimiento son muy, están dentro de lo que se podría llamar fuera de, no tienen ni moral ya en esta altura, porque lastimosamente nuestras comunidades históricamente son la cultura del silencio que va a escuchar decir, pero nuestros pueblos no hablan así nomás, ellos son muy reservados porque ellos mantenieron así esa cultura y las compañías transnacionales están viniendo, cuando van a las reuniones son mesas pervesas en las cuales vienen psicólogos y todo tipo de cosas y vienen a sacarle fotografía y todo, entonces los compañeros de nuestro pueblo indígena se quedan medio callados porque nunca conocen casi eso, no, tampoco les interesa eso y ahí se puede dar cuenta que no les interesa la minería, pero cuando por ejemplo el Estado argentino tiene un mecanismo que al último va a parar en una tal organización a nivel nacional de la provincia de Jujú que se llama la UGAM, que es una mesa donde están las compañías mineras, Estado argentino, los diputados, están geólogos, el colegio de industriales y así sucesivamente y hay solo un indígena en esa mesa en la cual le van a determinar el tema, entonces cuando van a esa mesa todos la atacan y el otro no puede decir nada más que, y como lastimosamente un sistema perverso democrático que dice la mayoría gana, es, imagínense, un solo indígena contra 10 sistemas, es ilógico. Es una catástrofe muy grande en cuanto al ambiente y por lo tanto afecta mucho a la gente de acá, los pocos emprendimientos mineros que han quedado desde la época de Menemí, la década del 90 y del 80, todo eso fueron, que desplazaron un montón de gente a ciudades donde no tenían la capacidad de contención en cuanto a hogares, en cuanto a sistemas de, digamos, sistemas de repartir de agua, sistemas de electricidad, todas las cosas básicas para la vida en la sociedad, ¿no? Entonces todas las sociedades de los pueblos, tanto ser Abrapampa, Laquia, Cahumaguá, que están siendo desbordadas por las mineras, la gente que empezó a salir de las minas o los que se van jubilando van a caer ahí, pero lo más triste es que todos tienen enfermedades y que el Estado argentino, bien sabemos que no tiene una pastilla más para hacer nada, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, lo más perverso también es lo que estamos viendo que por regla esto va a ser que las empresas van a invertir en gran cantidad, pero a la hora de hacerse cargo de los pasillos mineros, van a dejar rematando las minas, al Estado lo van a dejar vendiendo y el Estado va a tener que volver a hacer cargo de los pasillos que en la que da, que son muy, a gran escala, son muy perversos, ¿no? Y entonces vemos que esto va a ser un mecanismo más de destrucción que hay, ¿no? Y ya las minas han de entrar en algunas comunidades y ellos no se dan cuenta para qué sirve el cianuro y que muchas cosas vienen, ¿no? Hay muchos impactos ambientales que están hechos en inglés, imagínense, a comunidades indígenas que mantienen su lengua, todo eso, ¿cómo van a entender un impacto ambiental en inglés y más si hay inglés técnico? Acá en la sociedad estamos acostumbrados a hablar del inglés común, aprender la escuela, pero el inglés técnico casi no se le conoce, ¿no? Porque sería muy difícil para nosotros acceder a un inglés técnico, tal vez, no podemos acceder ni a las escuelas públicas, a veces así que se podrán imaginar, ¿no? Y bueno, para combatir estos arrabajos recién se está dando cuenta la misma gente que realmente no es algo beneficioso para esto, porque ya hemos visto algunos emprendimientos que han empezado y que ofrecían tantos puestos de trabajo, pero nunca fue así, ¿no? Y bueno, se dieron cuenta que, y aparte ya están empezando por lo que quedó, por mucho de las colas de mineral que quedó, ya la gente tiene leucemia, cáncer, pero la gente se niega, creo, todavía, ¿no? Y hasta los mismos médicos por acá no se juegan a decir, señores, creo que todos estamos enfermos acá, todos, no creo que estamos, pero en definitiva todos ya tienen, porque imagínense acá nomás hay un Aura Pampa, un gran cerro de mineral que estuvo más de cantidad de años impresionante, pasó lluvia, viento y todo está siendo contaminado, ¿no? Por ejemplo, en Jujuy se va a ver que en el norte hay una zona aurífera, rinconada, Santa Catalina, pero hay, por ejemplo, actores locales que pronto por hacer dinero o por mejorar su economía están aceptando dentro del Estado argentino por ser libres de hacer cosas y algunos tienen su territorio. Entonces muchos estamos viendo que van a tener cianuro para absorber oro más rápido y mecanismo más barato, digamos, ¿no? Y, pero, hemos visto que los grandes ríos se están despoblando de patas, todo eso así, que está muriendo la biodiversidad, ¿no? Y es lo más triste que todo queda en un desierto, porque todos los acuíferos son muy pocos acá y aparte hemos visto que muchos de los proyectos que hace, que por décadas pedían las comunidades mejoras de agua a luz, en dos o tres, en este tiempo se vio que todo empezó a funcionar en ese proyecto, pero no era por la gente, sino por las mineras que necesitan el agua, mineras necesitan la luz, entonces todo es un sistema perverso, ¿no? Yo creo que ese es en cuanto, y más la biodiversidad, ¿no? Tal vez, este, ver que las comunidades indígenas y acá se mantiene la biodiversidad y por lo tanto cuando el mundo se globalice, este, va a ser más fácil para destruir, por ejemplo, los cultivos a gran escala, visto que hay una placa que cuando son cultivos generales mata todo, en cambio nuestros abuelos sabían que por la biodiversidad se mantenieron por todos estos años, y bueno, y también se ve la soberanía alimentaria, ¿no? y nuestro pueblo indígena, todas esas luchas, este, se está viendo que, ahora estamos viendo realmente qué vamos a hacer, ¿no? O sea, ya no creemos en los sistemas que antes teníamos, nos han enseñado a creer así por 500 años, decía, no, dice, porque si vos no haces esto, o si vos haces esto, tenés que ser pobre, nos decían nuestra, acá nuestras culturas fueron ricas, siempre tuvieron oro, ¿no? Y lastimosamente estamos preparando nuestras, nosotros siempre estamos sacando cuentas para presentar nuestra deuda histórica, esa reparación nosotros tenemos todavía, y está inserta el Estado argentino, los sistemas de opresión, y también los sistemas religiosos, lastimosamente es así, y yo creo que todos los pueblos originarios, o descendientes de ese lugar están sufriendo por la, por la globalización a gran escala, ¿no? Ahora hemos visto que en Europa, como cayó el euro y todo, tal vez, ¿no? Es algo triste, pero estamos con una humanidad así, ¿no? Y bueno, los pueblos indígenas también de esa conciencia, y que una vez más se verá cuando todo se esté destruyendo, los indígenas tendrán algo para dar esto, ¿no? ¡Huele! Yo no hablo bien la lengua, nuestra lengua materna, porque lastimosamente el sistema de educación, hasta estos años, hablar nuestra lengua significa nada, y nosotros, todos, el Estado argentino nos obligó a entrar a la educación pública, digamos, ¿no? Y cuando la educación pública fue nuestras grandes bases de universidades, están en Córdoba, digamos, ¿no? Y fueron la iglesia la que manejó eso, ¿no? Y por algo nosotros perdimos la parte sagrada de nuestra lengua, pero en este tiempo estamos volviendo a recuperar, y nuestra lengua más sagrada es el quechua, ¿no? Pero sí, nosotros tenemos que hablar esa lengua, pero en ceremonias ancestrales nuestras, tal vez no así. ¡Huele! Yo les diría que nosotros, muchos de nosotros ya pudimos, porque nosotros decimos que tenemos que caminar, ¿no? Y pudimos caminar por gran parte de América, y tener reuniones con gente de Perú, con gente de Bolivia, y que ellos ya han tenido la experiencia minera con las mismas empresas mineras que están viniendo acá, digamos, ¿no? O los mismos capitales, los mismos mecanismos de contención o de reparación, y por lo tanto, hemos visto en ese lugar que la gente se muere realmente, y lo que nosotros calculamos que va a ser acá lo mismo, no es que nosotros, por una locura, digamos, que no va bien eso. Y a toda la gente, nosotros como indígenas, lo que tenemos que decirles es que la gente tiene que recuperar su conciencia de su propia diversidad, porque si no, todo se está yendo, es un ilógico decir, no, yo dejo estas cosas para mi generación futura. Ayer, nosotros ya, hoy día estamos pasando el Inti Raimi, nuestro nuevo año indígena, digamos, nuestro nuevo año del pueblo originario, pero nuestras ceremonias ancestrales, dicen, no, cuando presenta un chiquito y dice a su mayor, ¿qué me estás dejando de...? ¿qué mundo me estás dejando? Dicen, no, ¿qué mundo de por venir me has dejado una agua contaminada, ese, donde comí la chatarra, y por último, regalo una radiactividad que yo no conozco, eso, ¿no? Esa es la verdad, y bueno. ¡Huele!